bienvenidos a un nuevo episodio en esta ocasión desde washington dc capital de los eeuu cabe destacar que la ciudad de washington fue fundada en 1790 y les estaré mostrando los mejores lugares históricos de esta ciudad acompáñenme en esta nueva aventura mis amigos corre vídeo corre vídeo desde national mall en el monumento a washington lo que se ve a mis espaldas es el obelisco más grande del mundo aún más grande que los que están en egipto con una altura de 170 metros y se considera el edificio más grande de washington dc el obelisco más grande del mundo después de haber hecho la torre eiffel en francia aún es considerado el monumento más alto esta estructura es hecha de piedra el national mall aquí en washington dc con estas bellas vistas para subir al obelisco hay que entrar a la aplicación de venta de boletos antes de las 10 de las mañana porque se termina muy rápido así que les aconsejo que si quieren subir lo hagan antes de las 10 de la mañana way house casa blanca la casa presidencial el lugar más importante de esta gran nación donde vive el presidente de los estados unidos de norteamérica la gran anhelada selphine que todos los turistas buscamos al llegar aquí a washington dc lo que se ve atrás de way house la casa blanca esta es la anhelada selphine que a todos nos gusta el lugar más importante de los estados unidos donde vive el presidente de esta gran nación mis amigos si les está gustando este vídeo denme un like que un manito arriba se los agradezco y suscríbanse a mi canal compartan con familia y amigos para que ellos también tengan la oportunidad de ver y conocer estos lindos lugares monumento a abraham lincoln presidente número 16 de los estados unidos de esta gran nación estatua de abraham lincoln presidente número 16 de los estados unidos de norteamérica y los dos más importantes discurso de abraham lincoln presidente número 16 están tallados aquí en la pared en el monumento a lincoln y esto es una tienda aquí en el memorial a lincoln el presidente número 16 donde se venden fotos cuadras y placas históricas y muchas cosas más que puedes encontrar aquí en esta tienda y recuerdos también para llevar miren estos estas tazas muy bonitas y recuerdos también para llevar miren estos estas tazas muy bonitas Mundial. Memorial de la Segunda Guerra Mundial. Está dedicado a los 16.000 millones de soldados que participaron en esta guerra, de los cuales 400.000 perdieron la vida. Muy bonito lugar aquí en el memorial a la Segunda Guerra Mundial. Miren qué hermoso, muy lindo lugar histórico, importante en historia, de aquí de los Estados Unidos, de Norteamérica. Muy lindo de visitar este lugar cuando vengan por acá, por Washington, D.C. D.C. una visita a estos lugares importantes y históricos. Estas estrellas significan un valor, un honor a todos los soldados de la Segunda Guerra Mundial. El Precio de la Libertad. Placa histórica, El Precio de la Libertad. Uno de los lugares también importantes aquí en Washington, D.C. El Departamento del Tesoro. Departamento del Tesoro. Bueno, mis amigos, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Que les hago estos videos con mucho amor. Gracias y hasta luego. Nos vemos en otro vlog. Bendiciones.